La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, lanzó una nueva idea por medio de su cuenta de Twitter, la que, además de criticar la actitud que han mostrado los congresistas durante la cuarentena, intenta ayudar a las familias que más han sufrido por la cuarentena en Colombia. En su publicación, López explicó que con el sueldo de un mes, 24 millones de pesos, de cada uno de los congresistas, senadores y representantes a la Cámara, se podría donar una ayuda de 160.000 pesos a 150 familias de escasos recursos en el país. Así, con el sueldo total de los 279 legisladores, el número de hogares beneficiados se traduciría en un total de 41.850. Así pues, la alcaldesa Claudia López dejó un duro mensaje en su red social, ya que los congresistas no pudieron ponerse de acuerdo en trabajar que se pongan a donar. Cabe recordar que el cese de actividades en el Congreso de la República ha sido uno de los temas controversiales que ha dejado el aislamiento preventivo en Colombia, pues algunos sectores acusan que el sueldo de los congresistas es muy alto como para que no trabajen. Por esto, el pasado 3 de abril, el presidente del Congreso, Lidio García, aseguró que en los próximos días se renaudarán las tareas en el Parlamento, con la medida del pico y placa como forma de proteger a los legisladores. No podemos estar más de 50 personas en el mismo recinto y vamos a ajustarnos al decreto de emergencia. Si son más de 50 personas, vamos a hacer que algunos senadores estén en sus oficinas. Haremos un pico y placa en la plenaria y mientras unos terminan de hablar, van saliendo a sus oficinas y van ingresando en bloques cada hora de a 10 personas. Explicó. Asimismo, García indicó que se van a sacar la mitad de las sillas como mínimo para que queden a una distancia de dos metros por cada senador y así respetar las normas de convivencia durante la cuarentena impuestas por el Gobierno Nacional.